¡Gol de Chacarita! Fue tantas veces el polaco que en alguna se le tenía que dar con ayuda y todo, palo, torres, empata Chacarita, 32 minutos... ¿Lo damos a Ojeda? ¿O a Arcelo? Vamos a verlo, o a Cuenca en contra. ¿O a Cuenca? ¿Quién? Pero fue gol. Una carambola, todos lo van a abrazar a Ojeda, que se ha sacado la camiseta y se ha ganado la tarjeta amarilla. A ver, allí va Arseno. No, es Müller. El cabezazo de Ojeda. Y es gol de Ojeda. Ojeda, vamos a dar a Cuenca. En realidad, si uno se pone en purista, es gol de Cuenca en contra, fíjate. La pelota sale, da en Cuenca y se mete. ¿A quién se lo da? ¿Qué lío? Habría que darse una Ojeda, ¿no? ¿Qué lío? ¿Lo damos a Ojeda? Por ahora se lo damos a Ojeda. Bueno. Él ahora se lo damos a Ojeda.